...donde una cooperadora que le ganó un juicio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclama la posibilidad de tener el acceso a la pileta en esa escuela y también un comedor comunitario. Somos de la cooperadora de la escuela número 4 Álvarez Tomás, somos papás y mamás, estamos marchando porque el 22 de septiembre el gobierno de Rodríguez Larreta pidió una intervención sobre la cooperadora en un acto que está muy claro que se debe que hace un mes y medio ganamos un fallo judicial por la pileta, que también querían sacarnos. Ahora van por el comedor autogestionado, uno de los cuatro de la ciudad que es autogestionado y 24 millones de pesos que tenemos ahorrado para construir un gimnasio. Hace tres semanas que pedimos que la ministra Soledad Cuña nos atienda y no lo hemos conseguido, solo hemos recibido silencio, por eso en el día de hoy estamos haciendo una marcha de silencio. Hicimos una caravana al edificio de Parque Patricio, donde está el jefe de gobierno la semana pasada, no fuimos atendidos, antes de ayer nos recibió a través de una reunión por Zoom el propio ministro de la Nación de Educación, Nicolás Trota. Hoy hacemos esta marcha, creemos que es contundente el pedido, esperamos que no sea necesario hacer más acciones, sino sin dudas las haremos. Por favor véanme a mí.